Dices que no tengo edad de salir a bailar Que me debo enfocar en tener una vida más seria Que estoy pasada de los 30 Oh jodes que cuando me voy a casar Que si no busco novio ese tren pasará Y seré una quedada Que estoy tan desubicada Tal vez no sea la más prudente Pero lo que yo pienso siempre lo sabrás Y no porque sea diferente Quien decide lo que está bien o lo que está mal No me importa que importa Me vale que sigan hablando de mi Sin que yo se los pida No voy a cambiar No pienso madurar Yo propongo las reglas de mi propio juego Aunque no es perfecto Es mi tiradero No me llames más No me llames más Si vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal Ese día lo voy a tomar Ese día lo voy a tomar Dices que todo lo hago muy mal Que el que siga mis pasos lo va a lamentar Cuando al fin se dé cuenta Que soy mala influencia Tal vez no sea la más prudente Pero lo que yo pienso siempre lo sabrás Y no porque sea diferente Quien decide lo que está bien o lo que está mal No me importa que importa Me vale que sigan hablando de mi Sin que yo se los pida No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No pienso madurar Y yo propongo las reglas de mi propio juego Aunque no es perfecto Es mi tiradero No me llames más No me llames más Si vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal Ese día lo voy a tomar Ese día lo voy a tomar Ese día lo voy a tomar No me importa que importa Me vale que sigan hablando de mi Sin que yo se los pida No voy a cambiar No voy a cambiar No pienso madurar Y yo propongo las reglas de mi propio juego Aunque no es perfecto Es mi tiradero No me llames más Si vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal Ese día lo voy a tomar Jeje Jeje No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar